Hola que tal muchachos del canal, saludándolos desde nuevo desde Bolivia, estamos a punto ya de viajar hacia Colombia y quería poder alcanzar a hacer este video para poder compartir con ustedes lo que es el tema acerca de los cargadores de carga rápida y supercarga que tiene Huawei ahora en los últimos dispositivos, entonces quiero comenzar a explicar, primero vamos a ver un cargador que en sus especificaciones nos dice que es fast charging, lo que es carga rápida, ahora nos dicen las especificaciones que puede llegar a entregar 12 volts a 1.25 amperes, 9 volts 1.6 amperes, 5 volts 2 amperes, vamos a colocarlo a prueba, vamos a usar la PowerZ para poder graficarles a ustedes lo que es la carga, vamos a conectarlo, vamos a mirar que quede bien conectado, entonces ahí tenemos el cargador que es carga rápida, este es un cargador copia, entonces dice Samsung en su cuerpo, en su carcasa, pero vamos a colocarlo a prueba, vamos a usar un cable original de Huawei y vamos a colocarlo primero en este P9, vamos a colocarlo a cargar, apareció ya cargando, nos aparece acá este 5.3 volts que está entregando, 1.8 lo bloqueamos para poder saber el consumo total de la batería, tenemos 1.8, está empleando 9.7 watts de potencia, lo cual sale de multiplicar voltaje por corriente, vamos a encontrar la potencia que está adquiriendo, este teléfono soporta carga rápida, ese cargador no la activa, ahora este colocamos al Note 8, nos marca también 5.4 volts y una corriente que está viajando la batería de 1.7 amper, también está empleando 9.4 watts de potencia, ok, en este está consumiendo un poquito más porque está más descargado, pero vemos que no activó la carga rápida, o sea que este cargador no cumple con las especificaciones que nos dice en la caja y que nos dice en el cuerpo del cargador, dice que es carga rápida, si solo dijera carga normal, pues sería un cargador que pasaría con las especificaciones con las cuales fueron activadas, voy a probar un cargador también genérico, el cual dice que es Q3.0, también es carga rápida, vamos a analizar este, este reconoce el protocolo, la PowerZ reconoce un protocolo para Apple de 2.4 amper, vamos a ver si este cargador, que en las especificaciones dice también que es carga rápida, vamos a comenzar con la Note 8, aquí vemos que está haciendo la precarga y ya activó carga rápida, entonces este cargador a pesar de ser copia, de ser genérico, si está cumpliendo con las especificaciones de al menos activar la carga, ahora ser estable en la carga, eso ya es otro cuento, este acá vemos como nos varía la gráfica, la corriente que está viajando hacia la batería, este está alcanzando a emplear 12 watts de potencia en el cargador y reconoce algunos protocolos, dice Huawei FCP o Samsung AFC 9 volts, ok, vamos a ver si activa la carga en el Huawei P9, vemos que no demoró mucho en este y fue detectado de una, la carga rápida, en este caso está empleando menos potencia, por qué, porque es una batería muy diferente a la Note 8, vemos que acá solo alcanza a usar 6.7 o 7 watts de potencia y la corriente que está yendo a la batería, claro este está en 8%, este ya está en 46%, está viajando 738 mAh a la batería, o sea que este cargador si cumple con las especificaciones, ahora un P20 Pro, vamos a mirar, este se activa carga rápida, porque este trae una novedad, este tiene supercharger, supercarga, este teléfono puede soportar ese protocolo nuevo, este también activó 9 volts, o sea que activó la carga rápida rápida del cargador, este vemos que usa 1.2 amperes y emplea 11 watts de potencia del cargador, vemos como le cuesta siempre mantener una estabilidad en la carga, ok, eso entonces es un cargador genérico pero que si activó la carga rápida, entonces ya tenemos dos cargadores descartados, uno que en el cuerpo dice carga rápida y no la activa, solo carga normal, dos, cargador genérico que si activó carga rápida y que en las especificaciones dice 5 volts 2.5 amperes, 9 volts 1.8 amperes, 12 volts 1.5 amperes, ahora vamonos con un cargador original de samsung, carga rápida, que nos dice que puede llegar a entregar 9 volts 1.6 amperes, 5 volts 2 amperes, vamos a conectar este cargador y vamos a analizar como es su comportamiento, ahora vamos a mirar primero el P9, analizamos y vemos que no es capaz de activar la carga rápida, a pesar de que si es un cargador original, este de soporte de samsung, pero no activó la carga rápida, ok, será que nos están engañando, qué está pasando con ese cargador, pero si vemos que le manda una buena corriente a la batería, le manda 1.7 y este, a diferencia de este, mejoró los watts de potencia que está empleando el cargador para poder tratar de cargar la batería, ahora si miramos, hay una carga aquí, este más estable, entonces conclusión, no activo, carga rápida, pero vamos a conectarle un samsung, una note 8, conectamos una note 8, vamos aquí que se está desconectando un poquito, ahí tenemos la note 8, este es un cargador de samsung original y en su samsung y su cargador samsung se activa carga rápida, y acá encontramos que el protocolo que descubre la power z, el huawei fcp o samsung a fc 9 volts, vemos que le emplea 12 watts de potencia al cargador, llevar la corriente de 1.3 ampera a la batería, ok, ahora, ese cargador entonces quiere decir que solo activará carga rápida en un samsung, a pesar de que el p9 si activo con otro teléfono, con samsung no, entonces vamos a tener en cuenta eso porque muchos compañeros me dicen, este profe a mi no me activa carga rápida, ya cambié puerto de carga, cambié todo, y ese teléfono, ese cargador carga a otros en carga rápida, hay que tener en cuenta eso para no cometer errores, entonces este cargador de samsung, si activo carga rápida en samsung, más no en huawei, tengan eso en cuenta, ahora vamos a mirar un huawei carga rápida original, vamos a analizar, que sucede con este cargador, en un huawei, p9, de una, muy rápido, activo carga rápida en el teléfono, miramos que con este, emplea, 6.7 watts de potencia, y 700 miliamperes hacia la batería, vamos a mirar el samsung, porque ahorita, en el note 8, note 8, miramos como está apagado mientras el sistema analiza, el protocolo lo activo, 9 volts, 1.3 amperes, 12 watts de potencia, quiere decir que huawei si puede activar la carga rápida, en samsung, y en huawei como sería original, pero samsung, a pesar de ser original, no es capaz de activar la carga rápida en un huawei, ahora, diríamos, ah, es porque, resulta que el cable que tiene, es solo de huawei, por eso el samsung, no activo, en el otro huawei, su carga rápida, entonces, vamos a usar un cable, con las características, similares a las que traería un samsung, ok, vamos a conectar aquí, este, al huawei, nos devolvimos a un cargador anterior, y vemos que no, que no es capaz de activar su carga rápida, incluso con este cable genérico, menos potencia, ah, ya acabo de mejorar un poquito, 1.8 amperes con el cable, igual como lo estamos viendo ahorita, ahora, ya llevamos 3 cargadores descartados, 3 cargadores descartados, 4 cargador descartado, ahora vamonos con este cargador, super carga, supercharger de huawei, ok, vamos a analizar que sucede con este cargador, ahora, porque hay algo interesante, analizamos, cable de huawei, miramos acá, y vamos a conectar el P9, con un supercharger, normal, 4.7, 5 volts, 1.8 amperes, 9.6 watts de potencia, recuerden que esto no es carga rápida, sino, supercharger, supercarga, carga rápida, y supercarga es diferente, ¿qué fue lo que cambió? como vieron, carga rápida, significa elevar el voltaje, para que los electrones vayan más rápido a la batería, se devuelvan a su fuente de alimentación, que en este caso sería un cargador, y poder ir, hacer los electrones más rápido por medio de la corriente, hacia la batería, vamos a conectar, este, la Note 8, esto estamos probando con tipo C, con tipo C, sería la misma prueba en tipo B8, o micro USB, ahora, este, vemos, que, también 5 volts, acá solo 970 miliamperes, 5 watts de potencia, o sea, que todavía no es, supercarga, para ninguno de estos teléfonos, vamos a conectar, el P920 Pro, conectamos su cargador, empezó a cargar, y vemos, que no pasa, sino 5.1 volts, 460 miliamperes, y como que hace un reinicio, ahí ya empezó a cargarlo, 1.8 amperes, 9.2 watts de potencia, eso sigue siendo un cargador normal, todavía no veo nada, fuera de lo normal, en este tipo de carga, pero resulta, que ese cargador, de supercarga, tiene un cable especial, que es original también, y que viene, de color morado adentro, estos son blancos, ahora, cuando coloco este cable, con su cargador original, de supercarga, y un celular, que soporte supercarga, miren lo que sucede, van a ver, lo que va a suceder, acá en pantalla, que es interesante, sigue apareciendo, 5.1 volts, eso nunca va a cambiar, pero la corriente, va a cambiar, entonces estén pendientes, porque la corriente, va a empezar, a incrementar, entonces empezó a subir, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, y no para de subir, aquí en la gráfica, estamos viendo, lo que está sucediendo, 2.5, 2.6, vamos a ver, hasta cuánto puede llegar, porque puede llegar, hasta 5 amperes, dependiendo, del estado de la batería, en este caso, tenemos 62, por eso, no va a activar, toda su supercarga, pero miramos, cuántos watts de potencia, alcanzó a llegar a 17, a 3.5 amperes, es algo nuevo, que no habíamos visto antes, que es lo que sucede ahora, al mismo voltaje, pero con una corriente mayor, que era muy complicado, poder lograr eso, por eso, se elevaba el voltaje, para que cargara más rápido, ahora miramos, como, el pico máximo, fue de 3.700, miliamperes, eso, es supercarga, entonces, como van a empezar, a salir en el mercado, cargadores, supercarga, supercharger, tengan en cuenta esto, ah, profe, no tengo la Power Z, no voy a poder probar, si van a poder probar, con un aparato, detector USB, también lo van a poder lograr, lo que vamos a hacer, la prueba ahorita, es ver si esto, puede llegar a mostrar, porque solo soporta, hasta 3 amperes, ya vamos a hacer, esa última demostración, lo que quiero mostrar, es que supercarga, aunque coloque ya, el cable original, de supercarga, no se va a activar, en ningún dispositivo, que no sea supercarga, entonces, empezamos a mirar, ya cargadores, con sistemas, más avanzados, en P9, no lo logró, en Note 8, menos lo va a lograr, porque no soporta, esa tecnología, ok, ahora, no lo activo, y nunca lo va a activar, listo, ahora quiero mirar, si esto se puede lograr, ver, vamos a de una, sacar la duda, si supercarga, lo vamos a poder analizar, carga rápida, lo vamos a poder analizar, con cualquier detector, con cualquier detector, o de pronto, alguno que salga nuevo, al mercado, que pueda, este, mostrarnos, la corriente, superior a 3 amperes, vamos a ver, si lo logramos, analizar en este, y con eso, concluiríamos, el video que quería mostrarles, para aprender a saber, si el cargador, que estamos comprando, es carga rápida, van 1300, vamos a esperar, a ver si empieza a incrementar, pero no, comienza a incrementar, se mantiene ahí constante, ahora, vamos a mirar, en esta otra salida, si logramos ver, que incremente, que incremente la carga, en este lado, que sería incrementar la corriente, ahora ya no incrementa el voltaje, sino la corriente, vamos a esperar un momento, porque quiero sacar la duda, y poder explicarles, a ver si ustedes van a poder, analizar eso, con un detector USB normal, 1400, 1400, pero no logra subir más, o sea, que no podemos analizar esto, con un detector USB, como este, tendríamos que hacer las pruebas, con otros detectores USB, cuando llegue a Colombia, lo puedo llegar a hacer, para mirar, si con otros detectores, que tengo, puede mostrar, lo que era, supercarga, entonces muchachos, espero que este video, les haya servido, para poder mostrar esto, este, recuerden que, los compañeros, que nos gestionaron, los cargadores, para poder, hacer la explicación, fueron los compañeros, de Case U, entonces, este, agradecer a todos, los compañeros de Bolivia, que estuvieron visitándonos, en esta semana, bendiciones a todos, Servicel Arauca, servicio técnico profesional, en telefonía móvil, y dispositivos móviles. Gracias.